A continuación la señorita Valeria Pérez Prado entregará su alma a los pies de Jesús Para Dios no hay coincidencias ni casualidades Sencillamente hoy había dispuesto que Valeria fuera bautizada Y que su papá estuviera en esta fecha Algunos de ustedes saben que ya nuestro hermano Roberto Carlos Adelantó sus paletas y en Querétaro Está tratando de nuevamente continuar su vida Increíblemente esta fecha del bautismo de Valeria A él le tocó estar aquí Y es porque Dios Dios lo quería así hermano Roberto Carlos Ayer la hermana Angélica me decía Pasto pero no va a llegar Apenas va a llegar el sábado temprano su vuelo Y usted no se preocupe de eso Es un hombre que corre las vías bien rápido ¿Verdad? Los noten el hermano porque ven asustados Gracias hermano Israel Vendrán que fui a la locura por nuestro hermano Y lo trajo más que a tiempo ¿Verdad? Lo trajo justo a la ceremonia de Santa Valeria Aquí está tu papá Añorando El día en que nuestro Padre Celestial Nos dé también la bienvenida Un día Yo también con este uniforme Fui bautizado Y hoy después de muchos años Que Cristo ha expiado mis pecados cada día Valeria Dios promete también Perdonar tus pecados cada día Que tú requieras ese perdón Cristo Jesús entrega tu justicia A su justicia a tus manos Por eso tengo el privilegio Este momento de bautizarle Para el perdón de los pecados De esta jovencita Como ministro del Evangelio de la Iglesia Advertida el séptimo día Le bautizo Hermanos En el nombre del Padre En el nombre del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Mi espíritu arma y cuerpo Mi ser, mi vida entera Amén Amén Santa gente Que me ha firmado Dios Mi todo Dios, tu sabio En Cristo, en vivo altar Descende el fuego santo Su sello celestial A continuación La aventurera Laura Tinoco También entregará Públicamente su alma A los pies de Cristo Hermano, nosotros creemos Que las bendiciones de Dios Sienten amadas Sobre las bendiciones Lo vimos esta semana Y ahorita Y confirmamos eso En este momento Porque es el Espíritu Santo El que mueve Nuestros corazones A una acción Como Pablo llama Locura Para los que creemos en Dios Es más Que locura Es entregar nuestras vidas A nuestro Salvador Y que Él Decida de ahora En adelante Con nosotros Todos conocemos a Laurita También la conocí En una experiencia Particular Para ellas Se rompió su piecito Algo así La inyezana ¿Verdad? Tuvimos la oportunidad De ir a visitarle Orar con ellos Yo creo que Dios Ha manifestado Creo que en la confianza En la amistad Dios Y pone El testimonio Para que nuestros hijos Puedan decidir El camino hacia la vida Y Laurita está aquí Es una aventurera Tiene 10 años Pero en sus 10 años Ella ha comprendido Una cosa Ama a Jesús Sobre todas las cosas Ama a Jesús Porque espera su venida Y por eso Laurita En el nerviosismo Que tenemos Tengo el privilegio De bautizarte Para perdón De tus pecados Como ministro Del Evangelio En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo En el nombre Del Espíritu Santo Amén Amén ¿Se ven de este otro? Soy un yo Que es un Cristo Comprado Con tu sangre Más que contigo Grande En el nombre En el orgullo Y todo Dios Tu sangre En Cristo Y guardar Que es el fuego Santo Su sello celestial A continuación El joven Braulio Rafael Sotelo Entrega también Su alma A los pies De Cristo Jesús Cada que entro a esta pila O a cualquier pila O a cualquier lugar Donde bautizamos Conmueve como Dios Es tan maravilloso Para perdonar Nuestros pecados Hermanos Es tan grande Nuestro Dios Es en el desespero Como nosotros No podemos tomar Esas decisiones A veces Cuando Dios Ha dicho Si tus pecados Fueron rojos Vendrán a ser Como la blanca lana Hay hermanos La valentía De los aventureros Y conquistadores Creo que es un ejemplo Para nosotros Agradezco a mi Dios Que a la edad de Braulio Yo estaba entregando Mi vida a Cristo Jesús Si eso No hubiera pasado Lo más probable Por la trágica vida Que llevábamos Era Que en este momento No estuviera aquí Fue por esa Puertecita de misericordia Que se abrió Braulio En un día Porque yo también Aunque no lo crean Duré un buen rato Ahí en conquistadores Me bauticé Como un conquistador Amo a los clubes Porque Me dieron la oportunidad De entrar Y conocer El amor de Dios Y sin más El día que me dijeron Que si me podía bautizar Que me quería Si quería bautizarme Decidí entregar Mi vida a Cristo Jesús Han habido caídas Pero han habido triunfos también Y Braulio De eso te trata Ariel y Rafa De eso se trata Caer Si es cierto Duele Pero es que De ahora en adelante Si Cristo estaba cerca De ustedes Y de tu vida Braulio Cuando decidimos Bautizarlos Cristo Está Mucho más cerca De nuestras condiciones De la vida Y yo quiero animarles Para que sigan Fortaleciendo su poder Y junto Puedan llegar Un día Amar Completamente A Dios Para entregar Sus vidas También Y poder Profesar En lo maravilloso Que es el perdón De la muerte En este momento Para el perdón De tus pecados Y lo hago En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Amén 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 El Espíritu Divino, del Padre la promesa, redienta mi alma negra, de vida santa un sol. Mi lodo Dios consagra, el Cristo el Vivo Atar, de ser del fuego santo, sus sueños se despegarán.